Nico Singer, imágenes del allanamiento de la inspección allí en River, ¿qué se llevaron? Exactamente, lo que se ha realizado hasta hace un par de minutos ahí en la cancha de River, en las horas posteriores. Lo que estamos viendo en imagen y la información, tomamos contacto con nuestro móvil, ¿te parece, Frantito? Vamos, vamos. Santi Martela. Santi, estamos viendo en pantalla imágenes de lo que se fue encontrando en el Monumental. ¿De qué se trata? Así es, Nico. Mirá, recién hace un ratito se acaba de ir uno de los dos autos del Ministerio Público Fiscal llevándose los discos rígidos que habíamos contado. Y en estos momentos está saliendo el resto de la gente que había venido a las 5 de la tarde a hacer este procedimiento que habíamos contado para llevarse toda la información que requirió la fiscal Celsa Ramírez para tratar de averiguar estas tres cuestiones, esos tres archivos que se habían abierto, expedientes, sobre lo que pasó ayer en el Monumental con las bengalas, con el tema del aforo y con la agresión de los hinchas a los jugadores de Boca tras la derrota en el Superclásico. Las imágenes que seguro estaban viendo ustedes son, primero, bueno, miremos la cantidad de bengalas que hay en estas bolsas, ¿sí? Y de las latas del famoso humo de colores, ¿sí? La gran cantidad, todas esas bengalas, Nico, estaban adentro del Monumental. O sea, eso que estás comentando y que nosotros estamos viendo con imágenes sobre la derecha de la pantalla, todo eso se encontró en las tribunas. Exactamente, exactamente. Esto fue una requisa, hicieron un peinado, estuvieron revisando las tribunas del Monumental y todo eso lo encontraron ahí tirado. Fue lo que quedó de ayer del partido. La cantidad de bengalas que hay. Mirá esa bolsa, Nico. Es muchísimo eso. Es enorme la cantidad de bengalas y también, bueno, los potes, los frascos de lo que es las bombas de humo, ¿sí? El color, el blanco y el rojo que les da también para el recibimiento del equipo de ayer. Pero eran muchísimas las cantidades de bengalas. Más allá de las dos famosas bengalas marinas que volaron de una tribuna a la otra. Exactamente. Que esas fueron mucho más peligrosas porque eso tenía un fin de hacer daño realmente. Estas son bengalas de luz, de juego, de pirotecnia, de folclore futbolístico, si querés llamarlo, pero que están prohibidas. Entonces, toda esa cantidad de bengalas que vimos, de alguna manera entraron. Eso también es lo que hay que averiguar. ¿Cómo entraron? Si estaban antes, si alguien las ingresó antes, si falló el operativo de seguridad. Todo eso es lo que vinieron a buscar, en definitiva, aquí al Estadio Monumental. Más las cámaras de seguridad que ya se llevaron hace un ratito para determinar qué pasó y quiénes fueron los responsables de todas estas detalles y cuestiones que estábamos comentando recién. Bien, perfecto. Santi, agrego simplemente un dato. También, como parte del oficio de la Fiscalía, investiga si hubo o no, esto a partir de las imágenes que se difundieron, provocaciones por parte de los hinchas de Boca. Pero, indudablemente, el foco de mayor preocupación y atención para la Fiscalía es la presencia de estas bengalas, fundamentalmente las nocivas bengalas marinas, la agresión hacia los futbolistas de Boca, el tema del aforo. Todo esto, entonces, a cargo de la Fiscalía de la doctora Celsa Ramírez. Gracias, Nico. Gracias, Nico.